Muy bien, este pequeño informe que queríamos hacer sobre el mediodía de jueves acerca de lo que ocurrió en el día de ayer y que tiene que ver con este caso de abuso sexual en Venado Tuerto que en principio involucra a dos personas, el fiscal que está a cargo es el doctor Mauro Blanco que anoche estaba mirando las cámaras de seguridad de la ciudad como para identificar el vehículo en el cual se movilizaban estas personas con esta joven de 19 años que fue abusada sexualmente en una zona de quintas de Venado Tuerto, que luego fue hasta el hospital Gutiérrez para hacer los primeros chequeos para las primeras revisaciones y que después fue dada de alta. El fiscal Mauro Blanco que sigue trabajando en este sentido y que en el mediodía de hoy nos pudo informar de manera privada que están peritando el teléfono de la víctima esta mujer de 19 años y que también están trabajando con la gente técnica de Facebook en Estados Unidos teniendo en cuenta que los chats que aparecen, que se viralizaron o que lo pueden ver por las redes sociales desde el VerTV, vienen de un Facebook trucho, digamos, de nadie oficial. Por eso lo que van a tratar de saber con los técnicos y con la parte de Estados Unidos de esta empresa, de este gigante de redes sociales, es saber desde dónde salió, peritar el teléfono también juntar todos estos datos y poder dar con estas personas que cometieron este abuso sexual. Esto fue hoy al mediodía, al menos un avance más, muy poquito, acerca de lo que podíamos contar en el día de ayer pero pudimos charlar con el fiscal Mauro Blanco en forma privada, esto es para no entorpecer la investigación pero nos contaba esto, que estaba trabajando con la gente de Facebook desde Estados Unidos con la gente de Argentina también, para determinar cuál es el origen de esta página, de este Facebook que es trucho, que es el cual se comunicaron con esta joven de 19 años como para después concretar la cita, después llevarla a una zona de quintas y cometer este abuso sexual. Por lo tanto, como última noticia es esta, están trabajando intensamente para poder juntar la mayor cantidad de datos posibles y después sí realizar guayanamientos o la requisitoria para estas personas que se ven involucradas en este hecho de abuso sexual en nuestra ciudad que seguramente va a conmover a la opinión pública. En vivo para ver TV y a la noche en el noticiero en HD seguramente van a poder ver gran parte de esto o parte al menos de lo que es este informe que podemos hacer ahora con la cámara de Brahim Rayas.